hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de pronunciación del inglés en este vídeo analizaremos el sonido e como en sit esta vocal puede ser un reto para los hablantes no nativos ya que la tendencia es a sustituirla por el sonido que vemos en el vídeo anterior el sonido que tenemos en español para la y ya el sonido y pero el sonido que vamos a ver en este vídeo es e la mandíbula desciende más por lo que entonces la lengua no está tan pegada al paladar si recuerdan cuando vimos el sonido e les dije que era como entre una y una e las dos vocales al mismo tiempo y la vocal que estamos viendo en este vídeo es como si estuviera entre una y una y justo en el medio para producir este sonido hay una caída de la mandíbula relajada e la punta de la lengua se mantiene hacia adelante tocando ligeramente la parte posterior de los dientes frontales inferiores e la parte superior y delantera de la lengua se arquea hacia el paladar esta vocal está acentuada en la palabra fex cuando esta vocal está en una palabra o en una sílaba acentuada como fex tiene una forma que va arriba y abajo como ya hemos visto con otras vocales cuando están en una sílaba acentuada e e fix fix por lo tanto cuando está en una sílaba no acentuada es más plana y se pronuncia más rápido e e por ejemplo no está acentuada en la palabra office office el acento va al principio a of es entonces el sonido e no va acentuado es más corto e of es of es vex 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 of es como ya hemos visto esto siempre sucede las vocales que están en sílabas no acentuadas son más cortas porque no hay tanto tiempo para hacer la posición completa de la boca entonces por ejemplo en la palabra which which tiene el sonido ascendente y descendente del tono which which pero en una palabra como instead instead el sonido e que va al principio es más corto e instead instead porque el acento va en e instead el sonido que sube y baja va es en el segundo sonido en el un sonido que ya vimos anteriormente el sonido de e instead en la palabra begin 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 este sonido está dos veces entonces el acentuado es el segundo begin begin la siguiente palabra divorce divorce es corto el sonido porque el acento va en la otra sílaba divorce en esta palabra el sonido es busy busy en esta palabra el acento va en una sílaba acentuada entonces es más fuerte busy es más largo y tiene la caída la subida y la caída busy busy en esta otra palabra la pronunciación es print 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 ahora voy a poner algunas palabras en la pantalla para que traten de pronunciarlas con este sonido que estamos viendo y luego yo las pronunció cómo se pronunciaría esta palabra entonces entonces esta palabra que es tan usada no se pronuncia eat porque eat es el verbo comer to eat eat este sonido es e e e e e e e por ejemplo let's do it let's do it lo mismo pasa con la palabra la palabra es 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 aquí la s incluso suena como una zeta es entonces no es is el sonido que vimos en el vídeo pasado sino e 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 Y algo que todavía no estamos viendo y vamos a ver más adelante Es que el sonido you cuando va seguido de una de suena you Solo en ese caso, el resto es you Pero en este caso suena you Did you? Did you come yesterday? Did you come yesterday? Esta palabra sería Aquí tal vez no saben dónde va el sonido, pero el sonido va al principio We Women Women It's for women only It's for women only La pronunciación de esta palabra sería Thing Thing Y las palabras relacionadas a esta, por ejemplo Everything Nothing Por ejemplo What is this thing? What is this thing? En this también va ese sonido What is this thing? What is this thing? Esta palabra entonces sería Information Information Entonces no es information, sino in Information I'll send you the information Entonces aquí you va después de una d Suena you I'll send you the information I'll send you the information Y t-h-e aquí suena the Porque va seguido de una vocal The information Sure, I'll send you the information ¿Cómo se pronunciaría esta palabra entonces? Situation Situation It's a difficult situation ¿Cómo se pronunciaría esta palabra? Important Im Important Al final tiene un sonido que es un poco complejo de pronunciar Pero es como saltándose el sonido Important Important Yeah, that's very important Yeah, that's very important En esta serie de videos de pronunciación no estamos viendo Ni las reglas de gramática, ni el significado de las palabras Para eso está el curso completo que de hecho lo tengo aquí mismo en mi canal de YouTube Solo entran al canal y pueden empezar totalmente gratis el nivel básico Y no solo de inglés, también tengo cursos completos de francés, portugués e italiano Así que si están interesados en estos idiomas Entren al canal Suscríbanse Y empiecen a ver los videos del idioma que les interese Recuerden enviarle este video a alguna persona que estimen Y que quieran que mejore su pronunciación del inglés No siendo más por ahora, nos vemos en el próximo video Donde analizaremos el sonido A Como en Lo 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 Lo